Bueno, entraron, vinieron dos chicos en moto, una señora y el novio seguramente, a comprarme una torta, se las envolvimos, todos se las llevaron, se fueron hasta la esquina y vino el chico corriendo y se llevó la misma plata con la que me habían pagado la torta. Ahora, la mujer cuando entró te pidió, empezó a mirar varias tortas, ¿cómo fue la actitud de ella? No, era, ya de una era muy sospechosa porque vino, me dijo dame esa torta y no me preguntó ni qué tenía, ni cuánto salía, ni nada. Bueno, se la envolvimos, me la pagó, pero uno no va a sospechar porque capaz que uno sospecha de alguien y puede ser un cliente, entonces no hicimos nada. Le envolvimos la torta, se la dimos y se fueron caminando en la moto para la esquina y de ahí al ratito, a los 5 segundos, vino el chico corriendo. Me sacó la misma plata que me habían dejado ellos porque habían cerrado la caja hacía 10 minutos atrás y no había nada, así que decí que por suerte estaban los 200 pesos y le dije, flaco, te estás llevando la plata que me diste vos. Me dijo, bueno, dámela, dámela porque te mato y se halló, es lo único. Esta mujer cuando ingresó no te preguntó nada, pero eligió una torta grande y te pagó. Sí, me la pagó con 200 pesos, le di el vuelto y al ratito me vino a sacar los mismos 200 pesos que había, más el cambio que eran 30 pesos más, así que no se llevó casi nada. ¿Y la actitud del muchacho cuando entró, te mostró un arma? Sí, me mostró un arma chiquita, no la vi bien porque se la volvió a esconder y me decía todo el tiempo, dale porque te mato y le di lo que teníamos, le dije, no tengo más nada y se fue corriendo. ¿Cuándo le dijiste, te di lo que me acaban de pagar ustedes? Me dijo, bueno, dámelo, dámelo igual porque te mato y todo el tiempo así, dale porque te mato y dámelo igual y se llevó lo mismo, le dije, flaco, te estás llevando lo que me diste. Bueno, no me importa, me dijo. Se fue. Aparte tenía una remera rosa, es algo que no se va a pasar desapercibido. Él entró y era el mismo y como es, y nada, estaba acá y uno no se lo va a olvidar porque tenía una remera rosa, flúor, fluorescente y la chica tenía una pinta muy de chica que era así como el chico, era un tatuaje por todos lados y nada, son cosas que no se olvidan. ¿Te pidió algo más la mujer? Lo voy a reconocer. ¿Te pidió algo más la mujer además de la torta? Una velita, una velita de seis años, así que seguramente capaz que tenían un cumpleaños. Se llevaron la torta y la velita del cumpleaños y además la plata para el regalo. Exactamente, lo hicieron completo.